Vamos, de aquí del Pantío, ahí están, se quedaron escopando. Ahí están muchos. Terreros, ¿verdad? Son terreros. Ya están también. Hay muchos para hacer. Vamos a Rosita a echar gas a la troca. Les quiero enseñar, mostrar un pedacito de acá, de mi pueblo. Acá por atrás. Vamos a llegar a la 57, ¿verdad? Sí. Esto es por atrás. Ahí está un perrito. Ahí está un perrito. Ahí va. Ya no vas para venir aquí arriba. Qué padre da flaco para venir. Nubladito, bonito. Mi hermano ya manejando, ya le di la troca porque ya vamos a ir a la 57 y tengo un poquito de miedito. Es más experto en esta troca que viene. Ahí está ya la 57. Bye, voy a irme a Facebook Live. Bye.